¿Qué es la cuestión legal? ¿Quién es el responsable? La compañía que produjo el vehículo, el que hizo la computadora, el que programó el software o incluso el pasajero podría ser una posibilidad, el que va sentado en el auto responsable aunque él no haya programado el software. Entonces todo eso no está definido y mientras no está definido pues ninguna compañía automotriz va a vender autos autónomos. Entonces ese es un desafío, el marco legal y definirlo. La tendencia actual es de tener un marco legal en etapas, es decir, tener algo para las carreteras donde es más fácil y después tener un marco legal para las calles. El marco legal para las calles es dejarlo esperando y tener primero listo el marco legal para las carreteras. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión que es muy difícil, que es realmente uno de los problemas más claves para todo esto, es reconocer las intenciones de los peatones y de los choferes de otros autos. Porque no es lo mismo una persona que está parada en la calle, en la acera y está fumando y está esperando a una persona que yo reconozco al verla que está a punto de cruzar la calle. Reconocer esa intención de un peatón, o sea, reconocer peatones es difícil, pero las computadoras ya lo pueden hacer. Pero reconocer la intención del peatón, si el peatón ya me vio, si ya hizo contacto con sus ojos y ya vio ahí un auto, tengo que tener cuidado. Es todavía muy difícil con la computadora. O si tengo un auto al lado derecho y de alguna forma como chofer manual yo intuyo que se me va a cruzar, entonces reduzco la velocidad. Pero la computadora no tiene manera de intuir y de ver a partir de la forma en que está mirando, si se volteó o no se volteó, si se va a cruzar en la carretera. O sea, entonces reconocer intenciones, tanto de peatones como de choferes, es una cuestión también muy difícil para los computadores. Y yo creo que esas dos cuestiones, el aspecto legal y el reconocimiento de intenciones, son los dos desafíos más grandes que tenemos actualmente. Bueno, es bueno que venga la industria automotriz, porque Guanajuato había sido tradicionalmente un estado donde había industria del calzado y otro tipo de industrias tradicionales que han ido desapareciendo poco a poco con la invasión china de las manufacturas y entonces si se puede traer la industria automotriz, bueno, qué mejor. Yo donde veo el déficit es que la política industrial mexicana respecto a la industria automotriz dice que las armadoras tienen que balancear las importaciones de partes con las exportaciones de autos, que está bien. O sea, se importan partes, se exportan autos y así la balanza comercial está nivelada. Pero lo que no sucede en México es que haya desarrollo nacional. A pesar de que viene, no sé, General Motors, por ejemplo, se instala aquí en Silao y está produciendo y exportan ya desde hace muchos años, eso no quiere decir que los ingenieros que están desarrollando, no digamos todo el vehículo, pero parte del vehículo, la transmisión o parte del motor o parte de la carrocería, que esos ingenieros estén aquí. Entonces México tiene un déficit en cuanto a desarrollo industrial que ocurre en las casas matrices, pero no ocurre en las subsidiarias. En China y en Corea han tenido tradicionalmente una estrategia completamente distinta. Han atraído inversión extranjera, tratan de nivelar las importaciones con exportaciones, pero además han exigido siempre que haya un desarrollo local de capacidad productiva. Entonces empiezan comprando, por ejemplo, trenes. China empezó comprando los trenes de alta velocidad de Alemania y ahora ya los venden. Después de unos cuantos años han absorbido la tecnología y ya pueden ofrecer el suyo más barato que el de Siemens. Entonces yo creo que eso es lo que todavía habría que ver cómo se puede hacer en México. El objetivo declarado es el llegar al 1% del Producto Interno Bruto en investigación, en inversión en ciencia, en investigación y ciencia. Y ha habido cuestiones importantes. El año pasado Conacyt sacó un programa para contratar cientos de doctorantes mexicanos que regresaron al país o se pudieron incorporar instituciones como el CIMAT o el INAOE o la UNAM a través de ese programa. El SNI me parece que es una cuestión muy importante, el Sistema Nacional de Investigadores, porque ha propiciado que haya más publicaciones en México, más investigación. Entonces creo que ha habido pasos importantes. Pero otra vez para reiterarlo, el déficit está en la investigación industrial. O sea, yo lo veo en mi trabajo diario en México. Perdón, en Berlín. Yo en Berlín no tengo que ir a buscar a la industria. La industria llega a buscarnos a nosotros. Entonces yo no tengo que salir a buscar al representante de Audi o al representante de Daerla para ver cómo colaboro con ellos. Los tengo ahí llamándome y llegando a mi oficina, porque tienen investigación y desarrollo y quieren colaborar con las universidades. Cuando aquí en México los representantes de Volkswagen, de Audi, etc., lleguen a las universidades, es decir, queremos colaborar con ustedes, es porque ya está habiendo desarrollo nacional y sería el otro 1% que le falta a México. Está bien que el gobierno invierta 1% de Producto Interno Bruto en la investigación, pero la industria también debería meter 1% para complementar el gasto. Tiene que definir un marco legal, ¿no? Y hay que ser conscientes de cómo se han desarrollado los últimos 30, 40 años. Y yo creo que hay que estudiar el caso de Corea. Corea empezó, si uno ve los datos, todos los datos sociales y de Producto de Corea, Corea empezó abajo de México. Es un país agrícola que empezó destruido después de la Guerra de Corea. Y ahora ya la OECD lo califica como país industrializado y desarrollado. Entonces, ¿qué hicieron bien los coreanos? Yo creo que fundamentalmente lo que hicieron fue desarrollar tecnología propia, desarrollar capacidad propia de producción y entonces buscar un nicho en donde podían ser mejores que el resto del mundo y ahí es donde están metiendo sus productos. No es tanto la inteligencia innata que pueda tener un estudiante con respecto a otro. Yo creo que lo más importante es la curiosidad. Y hay muchos ejemplos de personas que tal vez cuando eran estudiantes en la primada, en la secundaria, no eran los mejores estudiantes de clase, pero tenían una curiosidad y tenían metido un problema en la cabeza que querían resolver y se dedicaron toda su vida a resolver ese problema. Por ejemplo, Kepler, que encontró las llamadas leyes de Kepler, en realidad no tenía las bases matemáticas para hacerlo. En realidad tenía muchas ideas erróneas, pero estaba obsesionado con el problema. Entonces, la curiosidad provoca la pasión por resolver el problema y la pasión provoca el trabajo. Entonces, esa es la cadena de la curiosidad a la pasión al trabajo. y todo lo que es posible se puede hacer.